Ahí va, mira, la mujer Esa es la que lleva todo esto, ¿no? Por aquí no puedo pasar, ¿verdad? No Por aquí tampoco puedo subir Vale, tenemos que ir hacia aquí arriba Y... Imagino... Ah, coger el botón este ¿Puedo cogerlo? Sí, puedo cogerlo Ahora ¿Puedo coger esto también? Esto se rompe, ¿verdad? Sí, no pasa nada No me te pinches, vale, cojo este, le doy el botón Y vamos a por la señora Es el cuarto, vale Sí, el juego de momento es bastante turbio, muy turbio, ¿eh? ¿No ha llegado? Venga, hombre Si te has comido a un enano de eso, tío Ahí Me he escondido por si acaso, ¿sabes? No, digo, no va a decir que venga otro gordo de eso Zona de huéspedes Pues mira, me acaba de dar un logro llamado Zona de huéspedes Por lo que... ¿Realmente esto es un hotel? Ah, mira ¿Puedo escalar por aquí? No, vale Vale, ¿puedo ir hacia la izquierda? No, tenemos Muchos maniquíes Pero estamos Parece que estamos en la habitación de esta mujer En principio es la señora del hotel o lo que sea esto Muchas gracias a Jordan Gopero Por ese pedazo de Prime ahí a tope Prime, Prime, Prime Agresión contigo Anda, titán Y a poner a todos los que se suscriben Vale, damos una llave para esa puerta Hostia, ese canto me da un poco de... Bastante de mal rollo, ¿eh? Que mal rollo, ¿eh? No joke Vale, parece que no hacemos ruido Y parece buena... Bueno, claro, es que claro Si todos los demás los vemos como súper monstruos y tal Y ahí ya la vemos normal Parece buena gente, ¿sabes? El corazón se nos está alterando Se nos está acelerando Voy a romper ese jarrón No sé por qué, pero seguramente tenga algo ahí La llave igual Corre, corre, corre Se ha callado y ha desaparecido Tú, ya no está ahí Ostias, ¿ahora va a ser un maniquí y me va a pegar un susto? Joder, se me cansa No es que se me canse Sino que voy tirando para abajo ¿Dónde coño estoy, tío? Me he quedado atascado Pues me parece una cosita Tiene que estar... Ay, seguramente se haya convertido en algo esto Voy a coger esta de aquí Súbete allá, hermosa Tira para arriba, hombre Quiero tirar para arriba Madre mía, que difícil eres a veces, chiquilla ¿Qué haces, coño? ¡Pal cul! Más que nada, no sé por qué tengo que hacer eso Pero parece ser que cuando lo hacemos suena un ruido guay Nos va a pegar un susto con esto, ¿verdad? Va a aparecer en el Mario ese, ¿verdad? No Ok No me asustes, por favor Me ha parecido súper raro, ¿eh? Que ya hemos hecho ruido Y en vez de... En efecto, la diferencia entre esta mujer y los otros salvajes Es que los otros, en cuanto escuchaban ruido Iban a por ti y te querían comer Ahí te escuchas ruido y se ha escondido Tío, desaparecido sin hacer ruido ninguno ¡Hostias! Oh, ¿es eso? No No me encendía el ruido ¡Hostias! ¡Ay, qué susto! ¡Me cago en tu padre! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, tío! ¡Qué susto! Y me ha dado ¡Joder! Tiene que haber corrido mucho antes, tío ¡Qué susto me ha dado, coño! La tía escondía ahí De la puerca, asquerosa Me ha corrado a tope ¿Cuál de ellas? ¡Hostias! Es que se ha convertido en cualquiera ¡Corre, Six, corre! Se ha convertido en... En polvo Se convierte en polvo significa que puede ser cualquiera, ¿verdad? Tú estás cansada, tú ¡Es esa! ¿Qué haces, coño? Esto es correr y ya está, ¿verdad? Tú estás cansada, en verdad ¿Tú estás cansada o algo? ¿O es así porque sí? Ok Eh, hola ¿Eh? ¿Esto es comida? Un arroz Vale, aquí Y sí, parece ser que está ultra helado Porque se nos... O sea, el lugar este Porque se nos... No sé Vemos... Hostia, esto No podemos hacer nada aquí Claro Porque vamos, tenemos como... Mira, veis en plan... El esto El aliento gélido Que emana nuestro caliente cuerpo Hay que hacer eso Solo hay que tirar por aquí, ¿verdad? Sí, vale No, me he rayado yo solamente, tío Esto hay que tirar para atrás Muchos maniquíes, eh, gente Y eso me preocupa bastante Los otros eran previsibles Esta no Tú podías hacer cositas con ellos, etc ¿Y ahora? No, no tengo fuerza para tirar de eso ¿Y los cajones? Tampoco ¿Y de este? ¿Está un poco así de lado? Tampoco ¿Tengo que subir por aquí o algo? What the fuck Vamos a mover los espejos Va a ser... ¿Este de aquí? No Va a ser este de aquí Que está colocado... Ah, esto es un espejo Hostias Oh, es como un fantasma Voy a tener que enfocar a ella y tal ¿Por qué no hay ruido? Oh, qué miedo, tío Tengo que enfocarlo a ella, ¿no? Como si fuera un fantasma Se puede convertir en cualquiera, ¿verdad? Hostias Dios Uh Corre, Six Esto queda hacia la luz Corre, corre, corre Ya, qué guapo En verdad, ¿eh? Vale Está justo aquí Señora No sé quién es Mira, no quiero hacerle nada Wow Uy Qué vas, hermosa Vale Vale, estoy haciendo daño Me imagino que a cada vez le hago más daño Y te hace hasta que al final Pues la mate o algo Vale Vamos Venga Mire aquí Señora, mire aquí Buah Estoy ultra cansada ahora, ¿eh? O sea, Six En este caso Yo estoy divino de la muerte Se ha roto el cristal O sea, se ha roto el espejo ¿Significa que se ha quedado atrapada dentro o algo? ¿Del espejo? ¿Ese cosa? Está ahí Me imagino que te voy a decir a ella, ¿no? Porque Porque sí ¿Me la voy a comer? Porque tengo hambre Voy a pegarle un bocá en toda la mandíbula O sea, en toda la carótida No puedo correr, ¿vale, gente? Voy todo despacito Voy a ver primero lo que es esto, ¿vale? A ver qué es No va a decir que esto sea la comida Y me pegue ya un bocá a mí En vez de al revés Vale, no Tengo que pegarle un bocá a ella Según parece En todo el cuello de esto Es ultra raro, tío O sea, te digo Es ultra raro de momento el juego, ¿eh? No puedo moverme, ¿vale? ¿Se ha comido a esta, tío? Pero bueno, a ver Si se ha comido primero a un champiñón Que le ha ayudado Imagínate a alguien que le está pegando sustos y tal ¿Sabes? Es muy turbio el juego, ¿eh? ¡Hostias! ¡Qué guapo! ¡Oh! ¿Tenemos sus poderes o qué? ¡Qué guapo, ¿no? Y de hecho es la primera vez que vamos en vertical Más o menos Así que vamos hacia el fondo What the fuck? No pasa nada, ¿vale? Solo ir hacia delante What the fuck? ¿T 하endec ours? ¡Saben para hacer el fondo ¡Saben bien! ¡F tambien! ¡Saben bien! What the fuck? ¿Esto ya es el final? No creo, ¿no? No creo Es un logro llamado Los aposentos de la dama ¿Es el final esto ya? Pues de tuyo No me he enterado de nada, ¿eh? Así que si hay que me lo explica, perfecto No me he enterado de nada No, ya es para allá que te come Te pego un bocado Ah, vale, vaya solo, vale Estaba cansado ya de ver con el dedo No me he enterado de nada, gente, la verdad O sea, ¿el juego tiene significado? O sea, te digo No sé si alguien en el... O sea, alguien que se lo haya pasado Lo haya visto por otra gente y tal Sabe el significado de todo esto Pero te digo No me he enterado de nada Un juego súper cortito Muy corto, la verdad Te digo que lo he comprado por Neva Creo que han sido 3-4 euros Y creo que han sido 2 horas y media La hora ¿Vale? O sea, 2 horas y media y tal O sea, viene siendo casi a 1 euro la hora Me he enterado casi un pelín más Ah, sí, súper raro A ver, yo no he entendido nada Nos despertamos en un barco Se supone que nos han secuestrado Un barco lleno con muchísimas jaulas Con niños dentro Un señor súper raro ¿Vale? Con una cabeza enorme Con la piel hacia afuera Con brazos enormes Luego unos señores que solo hacían cocinar y cocinar Muchos, por cierto Que eran muy gordos Y hacían comida para mucha gente Para gente muy gorda ¿Vale? Que literalmente iba a este lugar Eh, para comer Dice, el DLC es una historia paralela Ah, pero es que no me enteré de nada, tío Dice, ve este vídeo La deshumanización En Little Nightmare Pues lo veré, lo veré ahora Lo veré porque, a ver Es que no me enteré de nada O sea, no No sabéis Porque, bueno, al final Nos hemos comido a la señora Y se nos hemos convertido en ella Súper extraño, tío El segundo juego te explica El principio de todo Si no me equivoco O sea, que Pero vamos a ver Pero vamos a ver O sea Te compras un juego Te pasas a un juego Y tienes que comprarte el segundo Para entenderlo Que tipo de juegos son estos Me explico O sea, como si juego a Manolete Uno ¿Vale? Lo juego Me lo paso entero Y no tengo ni puta idea De lo que he jugado Me tengo que comprar el segundo Para entender de qué va Tío, un poco raro Muy raro, tío Te falta el DLC Que por supuesto hay que pagar Es que no sé qué he jugado, tío Tal cual Estás pagando para acabar un juego Tal cual O sea, pero y si ahora mismo digo Bueno, es que O sea, y si juego a los DLC No me entero de nada Porque no cuento nada Ahora veremos de otra manera Ese vídeo, ¿vale? El tema Bueno, el vídeo que me has dicho Te lo puedes poner si querés Enlace Para que veamos ese vídeo Dice No, son unos boludos los del juego Si quieres saber De la historia Tienes que comprarte el otro Ya ¿Alguna vez has jugado Hello Neighbor? Eh Eh Sí, pero el de El arcade El que somos El que somos Cuatro o cinco niños Bueno, el que somos seis niños Y uno es el impostor Y tal Tenemos que jugar entre nosotros En mente de empresario y tal A ver si puedo quitarlo No, no me dejes quitarlo Ya, a ver Yo me quedé también con la intriga De por qué Están en esta pesadilla Que supone que esto es una pesadilla, ¿no? Es que por eso se llama Little Neighbor En plan, pequeña pesadilla O igual a pequeña pesadilla Somos nosotros ¿Quién es el niño? O sea, la niña esta ¿Qué hacen esas personas? ¿Y quiénes son? Es que no hay No explica nada, tío Es decir Los desarrolladores del juego Dijeron que es Una secuela Pero todo dice Que es una precuela Es enredado No sé, tío La verdad Pero bueno Me han sacado aquí Cinco euros, tío De repente una cosa Little Neighbor Es un juego que tenía Muchísimas ganas de jugar Desde hace muchos años, ¿vale? ¿Qué pasa? Nunca No sé O sea, nunca me ha dado Por darle, sinceramente Igual que tengo este juego Tengo otros muchos Que en este caso Este me lo he comprado hoy Pero tengo muchos otros juegos Que los he comprado Por ejemplo El Resident Evil 7 Me lo compré hace ¿Cuánto? ¿Tres meses? ¿Cinco meses? Hace cosas Cinco meses Y también De hecho lo he perdido No sé dónde está Me compré el juego en físico ¿Vale? El Resident Evil 7 Para Play 4 Y lo he perdido No sé dónde está Lo estoy buscando ayer Y no lo encuentro Para verlo jugado hoy Pero no sé dónde está Yo lo entendí Al ver el resumen Del Fede Lobo Mira, vas a ver Si quieres ver El resumen del Fede Lobo Lo veremos ahora, gente A ver si eso Nos saca de dudas ¿Vale? Dice Me pasa lo mismo Me compré Resident Evil 2 Estuvo guay Estuvo entretenido Fue algo diferente ¿Vale? Pero claro No sé Me raya cuando juegas algo Y no sabes realmente Que has jugado ¿Sabes? No me dejas saltar Los estos, ¿verdad? No, no me dejas saltar Los del tutorial A ver si al final De esto hay algo Pero no creo Te he leído una pregunta Diciendo Que es raro Que todos los youtubers Grandes lo jueguen Y de repente tú Si te digo la verdad No he visto Claramente a nadie Jugarlo Al menos en estos Últimos 5 meses Y para que lo solo Lo sepáis Yo este juego Lo medio Vi por menos 13 Hace creo que fueron 4 años ¿4 años? O hace menos No, o sea Hace mucho tiempo ¿Vale? Lo vi por menos 13 Que lo jugó Ahora si la gente lo juega Pues bueno Pues mejor para mí La verdad De hecho si lo juegan Los youtubers grandes Para mí mejor Porque bueno Casi cuando suba los vídeos Pues se posiciona mejor Pero no tenía ni idea De que lo habían subido De hecho no sé Ni quién la subió Actualmente O quién lo está jugando Así que a ver Este es el primero La historia en el vídeo Vale Ah, que Esto es un cómic Little Nightmare Little Nightmare Little Nightmare Hostia Es que claro Tienes que entender La historia Jugando al juego principal A los DLC Leyendo de los cómics Y jugando al juego De móvil O sea En plan caro Me he gastado 80 euros A ver Que no es por el dinero Sino simplemente Que me fastidia un poco Que habiendo jugado el juego No me voy a enterar de nada En un juego para celular Llamado Very Little Nightmares Aquí conocemos la historia De una diminuta niña Que porta un impermeable amarillo Que andaba paseándose Por el mundo en un globo De la nada El viento se pone bien enojado Causando que se estrella En una vivienda Que estaba al lado de un risco La niña sobrevive Y comienza a explorar la zona Por ahí vi de lejos A otra niña Vestida de blanco Con peluca de Dora Que al principio Huirá de ella Bueno pues la vida sigue Dice nuestra protagonista Ni modo que aquí haya nada peligroso Aquí está todo abandonado O huevos Que pronto nos enteramos De que la zona Está llena de peligros Como unas cámaras En forma de ojo Que convierten a seres vivos En arena O como un artesano Con extremidades muy largas Que crea muñecos Con restos de niños La niña del impermeable Logra escapar de estas dificultades Y más adelante Cae en una especie De depósito de basura Solo para encontrarse Con un viejo mayordomo Que la perseguirá Por varias habitaciones Usando poderes bien psíquicos Oh pero el mayor peligro De todos Es una especie de niña Que quiere aparentar mayor edad Vistiéndose toda exagerada Y usando una pelucota Esta niña tiene muy mal carácter Y cuando se cabrea Usa sus poderes mágicos Para desvanecer A cualquier enemigo Por ahí sugieren Que esta niña Fue abandonada Por sus padres Pues parece que el papá Se ahorcó Y la mamá Pues no más No aparece por ningún lado Nuestra heroína Es perseguida Por esta vieja de peluca Hasta que se encuentra Con la otra pequeña De vestido blanco Juntas escapan Por el jardín De la casa Pero se separan Cuando nuestra heroína Se adelanta Para encerrarse En una bodega Las cosas se van a ir A la ñonga Cuando la niña pelucona La vuelve a encontrar Corre niña Correle Que te van a dar Un levantón Después de bajar Por el risco La niña de amarillo Alcanza a observar A su nueva amiga A punto de caer Y le lanza Un viejo tronco Para salvarla Lo malo es que La villana La corrala Y cuando ella Estaba por atraparla La compita de blanco Empuja una roca Para chingarse A la pelucona esa Eh Decimos todos Vio a los niños Abajo Michael Jackson Hijo de su madre Que la niña resucita Y provoca que las dos Caigan al vacío Aparentemente Ninguna de las dos Sobrevivió a la caída Y el impermeable De nuestra protagonista Ahora flota En la superficie La niña de blanco Lo encuentra Se lo pone Y se va en una pequeña balsa Para ir a no sé Donde chingados Aquí termina El primer juego Fin Vale Cosa que hemos entendido De esta En el juego Es decir En el later Nightmare Casi que al principio Vemos a una persona colgada Así que asumimos Que esa persona Es nuestro padre Porque lo ha dicho aquí Vaya La historia continúa En el cómic The Little Nightmares La niña navega Sin rumbo Hasta que llega A tierra firme Y explora Una nueva región Así anda Hasta que se encuentra Una zona Con enormes rascacielos Habitada por adultos Todos feos La niña intenta escapar Pero un hombre Con gabardina La captura Y se le lleva A una isla Conocida Como Las Fauces Ahí tratamos nosotros En Las Fauces Está encerrada Junto a otros niños Que también fueron secuestrados No se preocupen Que el viejo ese Es muy distraído Así que la nena Aprovecha uno De tantos descuidos Y se escapa Más tarde Llega a una habitación secreta Donde se encuentra Con otros niños Que también lograron escapar Con vida de sus jaulas Como esta es la sexta Que logró escapar Los demás niños La apodan Con el sobrenombre Los nenes platican Y se conocen más Juegan basta Y creo que semana inglesa Comentando que el mundo exterior Ya es muy peligroso Allá existen criaturas Bien macabras Que tratan de asesinarlos Las cuales se presentan Hasta dentro de los espejos Así dijeron Todos coinciden En que llegaron a este lugar Gracias al tipo de gabardina Pero aún tienen la esperanza De que algún día Van a escapar con vida De esta isla Y mientras tanto En otra parte De esta chingadera De isla Hacemos pausa Con una saga Que comienza En un DLC Fragmento al que llamaremos La saga del niño de azul O sea Que me tiene que haber jugado Primero el DLC Antes que el juego en sí Joder Es que te digo Lo han hecho ultra raro Este juego Tío No es coña O sea que sí Que han que dar Su mitifismo Su no sé qué Literalmente Vamos a ser super guay Vamos a hacer las cosas diferentes Vamos a hacer un juego Pero para que entiendas El juego Tienes que primero haber jugado El juego de móvil Ya hace 10 años Luego el cómic Luego también te compras Pero el DLC Y luego ya juegas Al juego principal Dios Es un poco extraño Que comienza En Little Nightmares Secrets of the Maw De Depths Un niño de azul Que también está prisionero Decide escaparse Y después de pasar Por varios cuartos Se encuentra con una chica Que posee una linterna Más adelante Esta niña desaparece Pero nuestro héroe Usará la linterna Que ella dejó Como una herramienta Bien mamalona Ay este no es el niño Que nos da de comer Avanzo que avanzo Ilumino que ilumino El chico llega Hasta la parte baja De la isla Donde una criatura Resguarda el lugar Que en realidad Es una humana Toda mutante Que puede respirar Bajo el agua Nuestro héroe Es Nene Pero de tonto No tiene nada Así que lanza Una tele encendida Al agua Y que se la chinga Ah pero nada De esto sirve Porque más adelante Un ser con extremidades Muy largas Le da un levantón Y termina encerrado En el mismo cuarto Donde originalmente Estaba encerrada También Six Bueno Lo intentamos La historia La historia continúa En Secrets of the Maw De Hideaway El niño es envuelto En un saco Y después es mandado A otra zona En la isla Donde es capaz De romper esta cosa Y caer a una reserva De carbón Pinches adultos Todos idiotas De que hacen las jaulas Y los sacos Que estos dos niños Lograron escapar Tan fácil No lo sabemos En fin El niño es despertado Por unos gnomos Que eran los encargados De usar el carbón Para el funcionamiento De la isla Que ahora sabemos Tienen la capacidad De moverse De un lado a otro Por el mar Gracias a estos nuevos compas El niño de azul Llega a un elevador En donde contempla La figura De una mujer con máscara Esta señora Es la líder De toda la isla Y es bien malévola Es la mulan wey Ya se hizo empresaria Que orgullo Cállese viejo En el siguiente DLC The Residence El niño toma una siesta Hasta que el elevador Se frena Al parecer Ha llegado a los aposentos De la mujer con máscara Y ahí el nene Anda de chismoso Ve varios cuadros De otros seres Espejos rotos Libros que tratan Sobre magia Y otras cosas Bien diabólicas En este piso Hay una habitación Secreta A la que nuestro héroe Solo puede acceder Después de recuperar Algunas figuras Y resuelva Uno que otro acertijo Para no hacerte El cuento largo El nene lo consigue Y dentro de este cuarto Se encuentra A la señora Viéndose al espejo Su reflejo Luce con un rostro deforme Es verdad Mira Se ve Se ve Deformada tío Y mucho más viejo De la edad que parece tener Ay que desgracia Dice el niño Le voy a recomendar Una nivea Para que no se vea Que la señora Se da cuenta De la presencia Del niño Y usando magia Bien oscura Muchas gracias Best semi Welcome welcome Gracias por ese brazo Prime titán Fiera crack Crook Tifón de nuevo Por dos Bienvenido No transforma En un gnomo El cual se queda Encerrado En esta habitación Al lado De una simple salchicha Este dato será Muy importante Más adelante Ahora si vamos A comenzar Con la historia Del Ese es el gnomo Que luego vemos nosotros Y que nos comemos Tío Este dato será Muy importante Más adelante Ahora si vamos A comenzar Con la historia Del Little Nightmares Métela A ver Ya se va a acabar El video Tú métela Ni se dan cuenta Hmm Ahora volvemos con Six Que harta de tanta prisión Decide escaparse Por su cuenta Al inicio de su travesía Contempla un hombre Que al parecer Se ha suicidado Este hombre Es en realidad El mismísimo padre De una niña Con peluca Del primer juego A mi esto me vale Un carajo Dice la Six Así que sigue su camino Pasando por los cuartos Donde tienen a muchos Otros niños encerrados A los que alimentan Con puras obras Ese no es su amigo El muchacho Que no lo ha visto antes Creo que sí En este momento La niña comienza A sentir mucha hambre En frente de uno De los comedores Y uno de estos pequeños Le regala Un pedazo De pan viejo Me da más Qué chulada De hecho como dijimos Ha sido el único niño Que ha interactuado Con nosotros Pero no todo es felicidad Porque la pequeña Es constantemente acechada Por el guardia del lugar El cual es el mismo ser De brazos largos Que uno puede ver Pero tiene muy buen oído Aquel que alguna vez Atrapó al niño de azul Híjole Ahí se le escapó Uyuyuy Que casi la atrapa Para evitar este viejo terco La niña se avienta Por un ducto de ventilación Hasta llegar a un tiradero De basura En donde se encuentran Muchos zapatos viejos Los únicos restos De los cientos de humanos Que han perecido En la isla En el fondo de este tiradero Yace una criatura Bien sanguinaria De la cual nuestra heroína Logra nuevamente Escapar Lo han hecho cuate Desgraciadamente El viejo brazo largo No se rinde Y ahora usa el hambre De nuestra protagonista Para tenderle una trampa Y encerrarlo nuevamente Junto a los demás niños No ni mergas Dice la Six Que rompe su jaulita Y retoma el escape El viejo se da cuenta Y aquí se arma La persecución A ver bien Pero despídete bien ¡Para adentro! Por ahí una ratita Andaba echándose Un quesito ¡Para adentro! Porra decimos todos Quesito fresco ¡Qué sabroso que se ve! Se vuelve todo creepy ahí, eh Toma, me quedas Como que si estuvo Medio raro este pedo, ¿no? Bueno, pues Prosigamos con la historia Nuestra heroína Sigue avanzando Evitando cámaras En forma de ojo Así hasta que se topa Con algunos de los cocineros De la isla Estos chefs Tienen cara de botarga sudada Míralos nomás Que hombres tan macabros Estos tipos parecen estar preparando Algunos platillos Con pescado podrido Pero lo peor es que también Cocinan con la carne De los niños humanos Que han capturado Pero claro Si se me dice que son niños Tío, es que son enanos ¿Cómo va a ser un niño tan grande, tío? No sé Pero qué necesidad Comiendo niños Miren tan barato Y tan sabroso Que es el suadero Se los recomiendo, eh Qué barbaridad Nuestra luchona protagonista Se logra infiltrar en la cocina Y casi la atrapan Una Dos Tres Cinco de veces Hasta que de pura suerte Se salva de que la atrapan Está muy guapa Esta vida está muy guapa, tío Pero más tarde Llega hasta el comedor de la isla Donde se atiende Una enorme cantidad De comensales humanos Los cuales están tan obesos Que cuando no están devorados En la mesa Se arrastran por el suelo Para moverse Y seguir tragando Six logra arreglárselas Para no ser vista Y nuevamente se le escapa De las manos A otro chef Pero la suerte No dura para siempre, no Los gorditos alcanzan a verla Y comienza el caos Es que me recuerda muchísimo A... ¿Cómo se llama? El viaje de Chihiro es Donde se convierten en cerdos Los padres y tal Si es en ese, ¿verdad? O en ese no hay gente No sé cuál es el... No sé De los cerdos No me acuerdo cómo era Que los padres Se comen una comida En un pueblo Que se quedan abandonados Tal y cual Y se convierten en cerdos ¿Qué cuál es? ¿Esa cerveja de Chihiro? Me recuerda mucho a eso, tío Está muy guapa esta huida Y aquí es cuando se ve... Que casualmente Tiene una salchichita en sus manos Como recordarán En realidad Este es el niño de azul Que fue convertido en gnomo Ah, muy bien Ahora estos dos En... ¿Qué dice? Joder, ¿en qué momento Ha dicho eso antes, tío? No ha dicho eso en ningún momento Encontraron Y seguramente Seguirán la aventura juntos Sí, sí, sí Serán muy amigos Y se... Guau O sea que se comiera El niño de azul Es fuerte Un minuto de silencio Por este niño de azul Que lo único que quería Era ofrecer su salchichita Después de este evento La niña llega al fin Al lugar donde reside La dama de la máscara Six consigue el único espejo En la isla Que no está roto Y con él entre sus manos Se dirige a enfrentarla Aquí se van a armar Los guamazos sombríos finales ¿Tú? ¿Yuken? ¡Foi! Con la ayuda del espejo Six refleja los conjuros De la dama Hasta que logra Debilitarla lo suficiente Para dejarla fuera de combate La pequeña se acerca Y se la come Y se la come Uy no Que chulada Pimienta negra Recién morrida Al terminar de devorarla Six sale de la habitación Y se encuentra Con más humanos Que tratan de devorarla también Pero sus esfuerzos Son en vano Porque la niña Absorbe la energía De cada uno de ellos Matándolos al instante Luego sube unas escaleras Y al llegar a la superficie Se da cuenta De que está rodeada Por el océano Y al final Escuchamos Lo que parece ser Un barco Acercándose a la isla Ella Que se acaba esta historia Y la Six después Llega a una ciudad Donde los habitantes Están poseídos Por transmisiones De televisión Y conoce a un niño Con una bolsa de papel En la cabeza Y juntos Tendrán que oír De más viejos deformes A ver si no se lo come A este morrito ¿Verdad? Y los fans Se la pasan haciendo teoría Sobre la dama de la máscara Y el origen de la Six Pero los desarrolladores No aclaran nada Porque seguramente Tampoco ellos No saben De qué carajos Trata su juego Son chingaderas Fin Pues para mí un Six Es un paquete Que trae seis chelitas Más allá No me interesa Joder A ver pues mira Después de haber visto El vídeo de FedeLobo Por esto Like Vale Bonito Sinceramente Después de haber visto El vídeo de FedeLobo Había entendido Muchísimas cosas Porque es normal Pero claro Es lo mismo de antes Que primero Hubiera tenido que jugar El juego este De móvil Haberme leído Los cómics Para entender Que Six Es la sexta niña Que está atrapada Blablabla Que se escapó Y todas esas vainas Y luego encima Me tenían que haber jugado Primero los DLCs ¿Qué pasa? Claro A quién se le ocurre Que primero juegues Un extra del juego Antes que el propio juego A nadie O sea A nadie Ahora sí me ha gustado Sinceramente gente Me ha gustado La verdad Me ha gustado Sí, sí, sí Me ha gustado Sinceramente Me ha gustado No sé Obviamente habrá que jugar Al segundo Jugaremos y tal Para que a ver Si así Nos enteramos De un poco de historia Y toda esa vaina Pero Me ha gustado Gente, me ha gustado Me ha parecido Me ha parecido interesante Me ha parecido por lo menos Curioso La verdad Hay muchísimas cosas Muy abiertas A Como he dicho Teorías Pero bueno Y el tema de La explicación del viaje De Chihiro Ya la vi De hecho Hay muchísimas Hay muchísimas La verdad Hay muchas más teorías Capiraciones Esto se me da Esto se parece A la historia Del universo de Halo Pues no me acuerdo De historia La verdad Me ha gustado Gente De hecho El segundo Me ha costado mucho Por lo menos a mí Pues mira Seguramente De aquí A un par de días Lo juguemos Vale Hay que perder Los juguemos Gente